El alma dormida Cualquier tiempo pasado fue mejor Nuestras vidas son los ríos Que van a dar en la mar Que es el morir Allí van los señoríos Derechos a se acabar y consumir Allí los ríos caudales Allí los otros medianos y más chicos Y llegados son iguales Los que viven por sus manos Y los ricos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!